¡Susana! Con los 50 años es una vida Han dedicado la vida al arte Estela Raval Y los 5 latinos Hola a todos ¿Cómo están? Qué suerte verlos Qué bonitos que están Mis chicos Estos dos son originales Estos dos son originales Los de antes Estos son más pendes 25 años Estos tienen bodas de plata Los latinos de oro Ay mi amor Pero me acuerdo por cuando eran chiquititos Ay si Están iguales, no aumentaron un gramo Nada, nada, están todos iguales Todos bien Estamos bárbaros, con unas ganas bárbaras Vos están cada día mejor Yo me siento acá o vos No, vos sentate Yo me siento para hablar con vos Yo voy con vos Bueno dale Porque vamos a hacer una especie de Para no cantar así en frío Un poco de repaso Por estos 50 años de carrera Que son muy fuertes Estela, porque creo Y que en esa época Ustedes llegaron a Europa Cantaban en todo el mundo Por todo el mundo No estaba nada globalizado Como está ahora No, claro No es que en ese momento Te están viendo en muchísimos países En ese momento No era así para nada No, y era Y todos decíamos Mirá cómo le va en Europa Sí, sí, sí O sea que Y una época muy romántica Que se escuchaban canciones Y que la gente bailaba Bailaba estas canciones Y se apretaba Y se apretaba y se no Claro, se apretaba No pasaba la luz por acá Claro, todo apretado Todo apretado Vos también chapabas mucho así Sí Para mí te voy a mentir Era chapona Era chapona Sí Y sí Pero ahora los chicos Están bailando Don, 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 don Es así Así cada cual por su lado Me despeiné el brazo Eso lo hacemos en el espectáculo ¿En serio? Hacemos un así Un recuerdo De cómo se bailaba antes Claro Cómo se baila ahora Carlitos hace todas las demostraciones Si vos no querías Sacabas la cola para atrás Ah, no, claro Si no querías Para atrás Claro Pero si no Pero si no, pinguiti Ay, era maravilloso Mirá los chicos Muy bien Me gusta Me gusta que sea así Auténtica Que diga toda la verdad ¿Y vos no apretabas con la canción? Yo como loca Por supuesto Pero también como no me gustaba Con la cola para atrás Ah, no, con la cola para atrás A la mayoría Con la cola para atrás Sí Porque, viste Los chicos se abipaban En fin ¿Cuál es, cuál es? Si yo te tengo que preguntar ¿Cuál es tu tema favorito? ¿Qué decís, Estela? Mirá, todos son mis favoritos Ya sé Porque son como hijos Claro Pero hay uno que Pero este es el que El que más he cantado en mi vida Y es este El que más me piden El más fuerte Yo creo que Es el que más nos identifica Ok ¿Sabés cuál? No, a ver Yo te lo escuché muchas veces a vos Ah, pero sí Mi amiga Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón latió Destino que nacía De un sueño sin igual Destino que marcó Un rumbo sin final Fuiste feliz Feliz Resplazando de mí, queriéndome. Soñé tus ojos y lumbré, tal vez al amor que yo soñé. Tú eres para mí, destino de mi amor y siempre fiel a ti. Mi corazón latió. Y cantás mejor. ¿Vos sabés qué a mí me pasa cuando canto estas canciones? Me veo como antes. Pero es que estás perfecta. Pero aparte de recordás un montón de cosas. Yo me acuerdo que con este tema yo estaba por Altagracia, en ese entonces la chica, y ponía una moneda en un coso que había y siempre apretaba ese y cantaba. Un showbox, tragamonedas. Es una cosa así que tocaba el disco que querías. Y siempre estaba puesto ese disco tuyo. Y yo caminaba por las calles del pueblo. ¿Cuál era? Ese tu... Ahora no, hoy no puedo. Ah, ese no, no podés hoy. No, no lo llevo. Yo que te quería hacer cantar. No puedo. Pero lo cantaba siempre. Hoy no puedo. Siempre se carga ella. ¿En serio? No, pero con esa voz que vos tenés, Estela... De verdad te lo digo. Gracias. Es emocionante. Pero te hubiera gustado que cantaras así. A mí, en mi próxima vida voy a ser cantante. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Lo tengo decidido. Sí, lo tengo decidido. Pero totalmente, me parece un don del cielo, un don de Dios. Sí, es un don de Dios. Esa voz que vos tenés es un don de Dios. Sí, yo creo que Dios puso algo en mi garganta que afortunadamente no cumple años. Tal cual. Tal cual. Tal... Exactamente. Exactamente. Como, como, como no cumplían años, como no cumplían años las gargantas de Calas. De Calas, claro. De Pavarotti. Sí, sí, sí. Pavarotti se retiró porque engordó, le gusta comer, no tiene más ganas. Pero no, no, los privilegiados no cumplen años las gargantas. Decir. La primera canción que hicieron juntos, quiero saber. El día que se juntaron... ¡Ah! Bueno, vamos a hacerlo juntos. Bueno, tuvimos un referente que eran los platters. ¡Oh! Con Tony Williams. Que cantaban Only You. ¡Sí! Y dijimos, nosotros, ay, esto hay que cantarlo, pero en español. Entonces Ben Molar, que era el que hacía todas las traducciones en español, hizo la letra y grabamos el tema. Ah, no, no. Escuchemos esto, por favor, porque debe ser impresionante. Solo tú, y solamente tú, puedes dar luz a mi soledad. Sé que en la felicidad tu amor me traerá. Y es esta mi canción y mi verdad. Solo tú, mi cielo azulará. Solo tú, mi mundo cambiará. Pues la fe que da tu amor será la mágica ilusión que por siempre me darás. Tan solo tú. ¡Reina! ¡Reina, reina! ¡Reina! ¡Reina! ¿Te das cuenta porque te digo que me veo como antes? Hiciste como antes. Sí, pero cada vez más. Como antes, más que antes. Me encanta. Vos sabés que los años no se tienen. No se rían. ¿Eh? Sabés que los años no se tienen. Se sienten. Vos no los sienten. Y yo no siento nada. ¡Ay, qué suerte! ¡Es verdad! Como vos también. Como vos también. Vos tenés una energía de más y cada vez cantás mejor. Te digo la verdad, con más fuerza. ¿O no, chicos? Sí. Ustedes que la conocen de chiquita. Sí. ¡Qué rica! ¿Y quién descubrió esa? ¿O vos empezaste en el espejo ya tanto? No, de muy chiquita. Ya a los cuatro años ya. Ya empezaba a demostrar las cositas que tenía. Esas cosas, cualidades que son natas. ¿Y tu madre se habrá quedado? Se nace con esto. Sí, mi papá sobre todo se quedó muy impresionado. Y si a esta chica hay que llevarla a estudiar. Sí, sí, sí. Y ahí te llevaron a estudiar. Ahí, ahí, sí. Por suerte tuve todo el apoyo de mi familia. No se resistió nadie a que yo fuera artista en esa época, que era como... ¡Obvio! Era muy difícil. ¡Obvio, obvio! Pero no, bárbaro. Se desarrolló mi vida con lo que yo más quiero, que es la música. Pero... Después de mi familia, por supuesto. Por supuesto. Pero siempre... La música es el alma. La familia siempre está, te contiene, es el amor. Sí, claro. Pero vos te levantás sola a la mañana y tenés ese don. A mí el canto, la música, me ha servido en todos los hechos de mi vida, en todas las cosas que pasé en mi vida. Claro. Las buenas y las malas. Y las malas. O sea que ha sido como una gran terapia cuando he tenido problemas de salud, problemas sentimentales que todos los tenemos. Lógico. La música es como que te saca algo de adentro, así. Y poder hacerlo y salir a un escenario después de 50 años de trayectoria y poder cantar lo que uno quiere y que la gente te siga, la gente te aplaude y te diga cosas. Yo soy una afortunada. Siempre digo, Susi, que yo soy profeta en mi tierra. Claro. De verdad. De verdad. De verdad. Lo es. Lo es. Ahora, yo quiero que ahora me toques, me cantes un poquito de la canción que más recuerdos te traigas. Una que... Que me haga sentir como antes. Sí. No, yo siempre te sentí como antes. Como antes, más que antes te amaré, por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar. En mi mundo, todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes te amaré. Por la vida, yo mi vida te daré. Cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes te amaré. Como antes, más que antes. Como antes, más que antes. Todos conmigo, por favor. Susy, vos no podés, pero dale. Inténtalo. Te amaré. Te amaré. Ti amaré. Te dios. Te diosa. Come Prima Come Prima Era de Mina Claro, una canción italiana Creo que fue un primer premio del festival de San Remo Todo salía de San Remo El tanito debe saber Salió, salió Come Prima, sí Lo único que se te ocurre decir Pero no, de verdad, todo salía de San Remo Era de Mina esta canción, ¿no? No, la gantó Mina, la gantó Toni Dallara Toni Dallara, exacto Y Moduño también Ay, sí, tenés razón Gracias, Tante Gracias, cariño Estaba de moda toda la música italiana Mataba Para bailar era lo más Y la versión en español está buena, ¿no es cierto? ¡Fabulosa! Es que a vos te quedan brutales, por lo general las traducciones Pero a vos te queda mejor Sí, y no es una canción fácil, ¿no? No, ¿qué va a ser fácil? Bastante bien Pero mi amor, vos sos una cantante como ¿Lírica? No, no lírica, pero tengo mucha fuerza ¿Sí? Y tengo unas cuerdas vocales muy sanas Afortunadamente usted ¿Nunca fumaste en tu vida? Sí, sí, no fumé una época, pero después un día dije ¿Mira lo que dice aquel que fumaba? Sí, fumaba hace muchos años ¿Fumaba mucho? Sí ¿Cómo le permitían a ustedes? ¿Cómo me permitía yo? ¿Quién no? Un día dije, basta, esta cosita no va a poder conmigo ¿Y la tiraste nunca más? La tiré nunca más en mi vida Pero no te llegó a lastimar nada, nunca jamás No, 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 tengo unas cuerdas vocales que son cadenas Y se nota, se nota porque cuando la metes ahí arriba se caen los deseos eléctricos Yo siempre digo, Susi ¿Qué? Lo que te pido es que... Que mientras mi garganta no cumple... Voy a seguir desafiando esa trompeta ¡Ay, cómo me gusta! ¿Cómo te gusta, viste? Por favor, es la que más te piden Esa es ¡Balada triste de trompeta! ¡Balada triste de trompeta! Y en la noche luna llena Que nos lloramos juntos Recordar nuestra pena ¡Gracias! Oh, 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 oh ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Este tema es impresionante. Y es cierto que es el que más le piden. Porque las veces que yo te he ido a ver, ya empieza a gritar la gente por todos lados, la balada, la balada. Yo creo que sí, es el tema. Bueno, también esta hora resistiré, que es un tema más actual. A pesar de que es un tema muy bien, pero se ha convertido en un himno. Pero esta balada, yo creo que el día que no cante más la balada, me retiro. Pero no, es que no se puede, es que la gente quiere escucharla. La balada, la cantabas con Romero, ¿no? Claro, sí. Con tu marido. Exacto. Y era como un sello de toda la vida. O cerraban así los espectáculos, me parece. Sí, todos, sí. Siempre cerraban así. ¿Y quién la inventó, él? Bueno, lo hacíamos juntos, o sea que buscábamos el repertorio juntos. También era un éxito italiano esta, la balada de la tromba, ¿no? ¿No es así? Todos estos temas que venían de Italia, de Francia, temas de Aznavour, temas de Gilles Berbecaud, bueno, de Piaf también. O sea que tenemos un repertorio tan intenso, tan inmenso, abarcando las cosas italianas, las francesas, las españolas, bueno, de todo. Todo, todo, todo. ¿Y tenés alguna anécdota con la balada que te haya pasado alguna vez? Te faltó el trompetista, ¿no? No, por suerte siempre hubo un trompetista de reemplazo. No, siempre hubo. Cuando se divorciaron todos decíamos, ¿y quién va a hacer la balada? Y ahí vino mi amoroso. Sí, mirá qué guapo. Hace 25 años que me toca... Vos, claro. Hace 25 años que me toca la balada. Te tocás la balada. No tengo mal gusto, ¿no? No, no. Es guapísimo. Es buen mozo, está bien. Y la toca bien. Sí, la toca bien. Y me encanta porque... No, no quiere novio, no quiere novio. No, no quiero. Siempre estamos con la misma nosotras. Sí, nosotras sí. Cuando nos trenzamos... Vos sos media verdosa para los chistes. A mí me gusta... No, sé... Porque parece toda serie a una cantante de ópera, pero le gustan mucho los chistes verdes. Oíme, y no querés más novio, ¿no? No, no sé, qué sé yo. Pero ahora no. Está tranquilo, Olmar. Yo te encuentro y me decís, me retiré de la... No quiero más, no quiero ningún hombre. Ahora cambiaste, me volvés loca. ¿En serio cambié? Ahora querés algo, me parece. No, no, no. No. No, qué sé yo. Genio y figura, las mujeres, genio y figura hasta la sepultura. Vamos a ser siempre así. Me parece bárbaro. Hasta ahora tu felicidad es en la gente que te ama. ¡Tá, tó, 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 tó! ¿Cómo pueden cantar otra? ¿Otra? ¿Puedes cantar? Sí, sí. A ver, a pedido de la platea que están... Quédeme siempre. Chicos. Quédeme siempre. ¡Gracias, tó, 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 tó! ¡Gracias, tó, 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 tó! ¡Gracias, tó, 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 tó! La, 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 la,... ¿Cómo lo vi? Nunca, nunca me olvide. ¡Dime! Dime... Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tus vidas, quédeme siempre, dame tu amor Dame, dame tus vidas, quédeme siempre, dame tu amor Reina mía, para mí es un placer siempre, vos sabés que te quiero mucho, mucho, te admiro profundamente Te doy un abrazo y un beso Por supuesto amor Te quiero mucho Yo también, mucho, mucho, mucho Gracias por alegrarnos la vida durante tanto tiempo Sería bárbaro que vinieras a Luna en 30, sí, por favor Ay, me encantaría El 30, ¿a qué hora? A las 9 y media Termino la cara A las 10 llegan y por las 10 Al Luna Al Luna Voy a estar ahí, va a reventar una más Pero cuál, momento, momento, pero cuál A ver, por eso Ay, no sé Director ¿Resistiré? ¿Resistiré? No ¿Cuál? Pobre, está ya Ay, pobre, pero eso ya estaba apuntada en el programa Sí, yo sé que están arrodillados diciendo ya está Pero es tú, sí ¿Qué? Bueno, dejo Mi querer por ti no tiene fin Y dice que soy feliz por ti Porque ahora ya mi vida es un hilo a la voz Donde así las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre, para siempre Tuyo es mi corazón Soy feliz Fue así Las gracias al Señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Gracias, muchísimas gracias. Felices 50 años, Luna Park, el 30 en el Luna Park. Platea, cómo les agradecemos. Gracias, Estela, gracias, Estela, gracias a tu tigra.